Ya se acabó la confianza conmigo Caballero como dicen Ya se acabó la confianza conmigo De tantos malignos cantores que quieren perjudicar mi canto Si esto es así, si esto es así Que yo te juro que a la rumba no voy más Que yo te juro que a la rumba no voy más Canto divino, divino canto Canto divino, divino canto Ay mi Dios que manera de apretar Tiene mi esposo, tiene mi esposo Cuando se pone celoso No me deja guarachar en este año Ni siquiera un poco en este año Con la dinera Ya se acabó la confianza conmigo Caballero como dicen Y así acabó la confianza conmigo De tantos malignos cantores que quieren perjudicar mi canto Si esto es así, si esto es así Que yo te juro que a la rumba no voy más Que yo te juro que a la rumba no voy más Canto divino, divino canto Canto divino, divino canto Ay mi Dios que manera de apretar Tiene mi esposo, tiene mi esposo Cuando se pone celoso No me deja guarachar en este año Ni siquiera un poco en este año Con la anti-media No me deja guarachar en este año No me deja guarachar en este año No me deja guarachar en este año Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.